Que fue llamar a dos Cuando me encontró Tú eres fiel Dime que es un gran mar No me perdiste Dime que es un gran mar 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 y la cifra principal es la pobreza que se levanta la barra con mucho bendito que ya se hace presente ¿Quién está? Ahora vamos a bajar la música y vamos a cantar ¿Quién está? Sí Sí, mi amor Cuando corren sobre tu lecho cuando pides atención En mi venta me entiendes lo que aún tú lo tienes Si quieres Pero no le he dicho para la voz de la vida es el ser Cuando corren sobre tu lecho cuando pides atención Si quieres ver tu lecho cuando pides atención Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Y los que no aplauden los que nunca han tenido los amores ¡Aplausos!